¿Qué es la decisión de la Comisión de Control? No tengo si han sido nueve millones o cinco o tres, lo único que sé es que han pasado, lógicamente se ha comunicado y lógicamente se ha autorizado o se han denegado las autorizaciones que se solicitaban. Es decir, eso es algo que es habitual en el Consejo de Administración y que iba, no digo todos los días, pero sí habitualmente las operaciones con distintos miembros del Consejo de Administración. Se está hablando demasiado y de hecho yo me fui, saben ustedes, por el oscurantismo que tenían las decisiones del Consejo de Administración y sobre todo las distintas actuaciones del mismo. Y por tanto, no cambio mi discurso en base a unos criterios u otros, es que lo mismo que he dicho desde hace año y medio, sigo diciéndolo en estos momentos. Que no ha habido nadie que haya salido a dar explicaciones, que no ha habido nadie que haya asumido responsabilidades, que nadie sabe qué es lo que ha pasado con una caja bollante, económicamente hablando y ahora mismo en quiebra económicamente hablando, donde están esos balances positivos y de muchos beneficios a esas pérdidas millonarias y de, lógicamente, situaciones muy complicadas. ¿Qué ha pasado todo eso? Pues yo no lo sé, pero alguien debería de haber salido, bien responsables políticos del Partido Popular, que ha sido quien ha gobernado la caja de ahorros durante todos los años, y personas del comité de dirección, que son los que se han ido y llevándose mucho dinero y por tanto, por lo menos, podrían haber salido a dar las explicaciones técnicas oportunas sobre las contabilidades o no contabilidades de la caja de ahorros. Yo les puedo asegurar que todo lo que iba al Consejo de Administración iba informado, iba con informes favorables, todo lo que se ha aprobado y por tanto, yo soy responsable de lo que he aprobado en el Consejo de Administración en base a unos informes establecidos en el Consejo de Administración. Si esos informes estaban falseados, esos informes estaban maquillados o esas contabilidades y situaciones económicas eran mentira, pues alguien tendrá que buscar las responsabilidades, que serán judiciales, y alguien tendrá que dar las responsabilidades también políticas a quien corresponda, porque parece que es que aquí nadie ya quiere saber absolutamente nada, y hay personas con nombre y apellidos, y no solamente Atilano Soto, sino muchas personas del Partido Popular, entre ellos su presidente, que es el que tiene que salir a dar la cara y a, lógicamente, a decir a los segovianos qué es lo que ha pasado, políticamente hablando, en la caja de ahorros. ¡Gracias!